Caruso Lombardi, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por comunicarse. Darío Rodríguez es mi nombre, Canal 6, Entre Ríos TV, ¿cómo está usted? ¿Cómo te va, Darío? Un gusto saludarte. Bueno, lo mismo digo, el saludo para usted. Y bueno, un tema que ya hemos tocado alguna oportunidad. ¿Qué ha pasado de aquel tiempo que estuvo usted en Crespo, con esa convocatoria importante y tantos lugares? Después hemos hablado en dos oportunidades más. ¿Qué ha cambiado en referencia a esto de la organización de ustedes, de la propuesta que han hecho para los técnicos de la República Argentina? Mirá, como cambiar nada, es como que, creo que todos los técnicos y técnicas del país se tienen que sentir despojados de haber perdido el gremio, que el gremio fue virtualmente hurtado porque no nos dejaron votar, porque de 15.500 técnicos que anotaron, que pusieron el padrón, solamente deben haber votado 700 técnicos, nada más. O sea, y con una lista sola, una lista única, que fue armada por el presidente de AFA, por el señor Tapia, que puso una persona de la gente de él para quedarse con el gremio, como hizo con los árbitros, con los jugadores. Pero a mí eso no me importa, me importan los técnicos. Me parece a mí que no es justo que también estén medianamente, digamos, los cómplices. El Ministerio de Trabajo fue aberrante de no haber leído las más de 200 denuncias que hicimos donde pusieron los cuatro de la Junta Electoral de ellos, cuando nos dijeron que iba a ser uno de cada uno. 105 congresales renunciaron a su banca para poder entrar al quórum. Los balances, todos truchos, no hay ni uno leal. Dicen que los técnicos no pueden votar por una cuota social que no pagan. Ejemplo, Entre Ríos, ¿dónde van a pagar si no tienen seccionales? Entonces, los técnicos de Entre Ríos, todos los técnicos habilitados, eran más de 350 técnicos, no dejaron votar a ninguno, como en Pergamino, como en Comodoro Rivadavia, como en La Rioja. Entonces, es totalmente falso todo. Pero bueno, te vuelvo a repetir, el Ministerio de Trabajo hizo todo un complot. Es un complot con la justicia y lamentablemente también se metió la pata política que nos dio el último empujón para tirarnos al precipicio. En vez de darnos la mano, nos empujó al precipicio. Por eso esta gente, después de 35 años, siguen ahora en el poder 4 años más y no miraron ni una de las denuncias que nosotros presentamos. Y ningún técnico pudo votar, que es eso lo más triste, donde ni las mujeres respetaron, no dejaron entrar ni a las mujeres. O sea, hemos presentado más de 100 mujeres para votar y las han bochado a todas. Y ni contarte de Gareca, Holland, Batista, Pasarela, Peckerman, San Paoli. No pudo votar nadie, Cielisqui, Rondina, a nadie, nadie, todos inhabilitados para que voten solamente la gente de ellos. Eso fue lo que pasó verdaderamente el día sábado. Caruso, ¿y no se puede conformar como, no sé, algún gremio, tantos que hay, alguna otra opción, por así decirlo? Y la otra pregunta que va de la mano, ¿hay presentación ordinaria en la justicia por esto? ¿Se puede hacer esto? Mirá, hemos presentado lo que no te puedas imaginar, pero lo que pasa es que la justicia mira para arriba y nos esconde todo. Te digo más, el día jueves presentamos los amparos el miércoles, apelamos el jueves. ¿Sabés lo que hicieron los juzgados? A las 12 y media dijeron que no podían hacer nada porque el ministerio tenía abierto todo. Había dos vías. ¿Sabés lo que hizo el ministerio a la una del mediodía? Cerró todo después que los juzgados nos habían parado. O sea, es imposible llegar porque estaba todo organizado, todo orquestado y lamentablemente el presidente de AFA está en esto. Él no quería que yo fuera el secretario general de los técnicos. Él no quiere ayudar a los técnicos. Él quiere mantener el poder que tiene sobre todos y los técnicos van a seguir arruinados como hasta ahora. O sea, los técnicos le van a querer cobrar la cuota que no la tienen que pagar. Le cobran los, el tema de los, para que tengas una idea, ¿no? Le quieren hacer hacer el PRO. El PRO no hay que hacerlo porque el PRO te sirve si vos tenés un año de contrato. Como nunca te hacen contrato, nunca vas a poder utilizar el PRO porque no podés, ni pagando los 1.500 dólares que aparte te piden la AFA. La AFA te pide 1.500 dólares para prorroguar que el PRO sirve. Pero ningún técnico de Entre Ríos o de Santa Fe o de Parana o de donde todo el país, no, ninguno tiene contrato. Entonces, al no tener contrato no te sirve. O sea, es todo un robo constante. Te voy a decir más. Y lo último que te digo de esta parte, a los técnicos que empiezan a estudiar, les cobran una matrícula. Ahora, nunca le dan recibo, nunca le dan factura de 10.000, 15.000 pesos. Le cobran 8.000 o 10.000 pesos por mes. Nunca le dan recibo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te recibís, no te dan nunca nada y encima te cobran analítico. Y lo peor que después, ninguno sale para poder laboralmente entrar a algún lugar porque dirigen profes, padres de pibes, dirigen cualquiera y no los técnicos recibidos. O sea, que laboralmente, bueno, no le dan nada. Por eso los técnicos tienen que decretar, sí o sí, no pagar nunca más nada y ponerse en pie de guerra contra toda esta mugre que están haciendo, toda esta gente para arruinar a los técnicos. Porque yo tengo 60 años, ya mi vida está hecha, pero todos los chicos que vienen detrás, todos los técnicos que vienen todos tirados, arruinados, ¿quién los va a defender? Nunca nos detiene nadie. Ese es el problema grave que tenemos. No tienen una obra social, no tienen aportes jubilatorios, no tienen una farmacia, no tienen nada, no tienen nada. Caruso, y en relación, que se ha dado hasta en la primera división, y usted fue uno de los que en su momento también cuestionó, por ahí gente que se retira del fútbol, no sé, llamémosle Carlos Tevez, cualquier otro nombre, pero se me ocurre, que por ahí no tienen o no han hecho el curso de técnico y pueden dirigir. Que vaya alguien en el cuerpo técnico, que sea técnico y firme de planilla, como pasa por ahí en el fútbol chacarero. ¿Eso es así o ustedes se oponen a eso también? Es que por más que nosotros decimos que no, si Tapia dice que sí, es sí. Te dan un papelito y entras. Ese es el problema que tenemos. Porque el gremio de los técnicos estaba en forma provisoria con Coco y tres o cuatro más. Es como que se metió en ocupas adentro, puestos por el señor Tapia. Entonces la plata que tiene que entrar en los clubes, entra a la AFA. Y la AFA le da algo, lo que puede, a los técnicos. Y los técnicos no tienen nada. Después dirige lo que quiere él. Dirige aquel, dirige... Mirá, yo estoy viendo a los técnicos que están agarrando clubes ahora. Son todos los técnicos que salieron en la foto con ellos. A los demás técnicos, no solo que los corren, sino que han amenazado a muchos técnicos. Los capos de las ligas amenazaban a todos los técnicos de las ligas. Ojo con estar en otra lista porque no dirigís más. Muchísimos se han quejado, me lo han contado todos. Entonces, lamentablemente, ¿qué le podés dar a todos los técnicos si pobrecito no lo defiende nadie? No lo defiende nadie. El presidente de la AFA se cree que es el dueño del país. O sea, le permitimos porque salió campeón de la Copa América. Entonces le dicen, bueno, salió de la Copa América, entonces se arrimó a la Cámpora, se arrimó a YPF, a Santiago Carrera, se arrimó a tal y o cual político, se arrimó a Maza, se arrimó... Acá la IGJ le dio vuelta al fallo. Si ustedes se dan cuenta, la IGJ no quería que sea Tapia y corroboraron que lo que hicieron en su momento, que hubo listas, que él mismo, el 3838 lo hizo, y lo voltearon a Tinelli y lo voltearon a Segura y apareció Tapia. Y hace una votación por intermedio del Zoom y la IGJ, que la iba a voltear, qué casualidad, ¿no? Que de golpe le dio la derecha para que se quede cuatro años más. ¿No te parece raro? ¿No te parece? ¿No hay nada por medio de lo que está pasando? Entonces, si la Copa América te permite todo esto, salís campeón del mundo y la banda presidencial de Alberto Fernández se la pone Tapia. Entonces, como a Tapia todos le tienen miedo y todos los clubes le deben favores, fíjate que ninguno se queja. Hasta el presidente Patronato, ahora, como lo apretaron tanto, él salió a hablar algo. El presidente Patronato no lo dejaban hablar después de todas las barbaridades que hicieron. A Patronato, lamentablemente, no lo ayudaron. Fíjate la barbaridad que hicieron ahora de haber salido campeón y no lo dejan jugar el partido con Boca. Es aberrante. Es aberrante que no haya chance de pelear un descenso, un ascenso, ni que esté digitado. Es vergonzoso todo. Por eso me duele. Me duele porque vos te estás metiendo en una vorágine. Yo no puedo dirigir en un equipo. Me bajaron de todos los equipos. Me bajan de la televisión de muchos programas deportivos. Todo porque no estoy de acuerdo con Tapia porque Tapia quería que siga esta mugre manejando el gremio y yo quería que la gente tenga la posibilidad de elegir o la mugre o lo sano. Y no te dejan en este país. No te dejan. Ese es el problema. Caruso, qué importante sería de tanta gente que está sin votar, sin la posibilidad, porque sería un gremio, un sindicato poderosísimo, enorme, si contamos en un contexto nacional la cantidad de técnicos que hay. Porque usted habló hace de unos renombrados que no pudieron votar pero es lo que genera el fútbol en la Argentina de divisiones inferiores técnicos y técnicas sería muy fuerte también, ¿no? Si se harían las cosas como usted dice que se deben hacer y no lo que está haciendo esta gente, ¿no? Lo que pasa es que los técnicos de primera no les importa. Y te voy a explicar por qué no les importa. Porque lo detestan al gremio que tenemos. Lo detestan. Fijate que ninguna foto hay con técnicos de primera. ¿Sabés por qué no hay ninguna foto? Porque los odian al gremio que tenemos. Y a esta gente que vino ahora a hacer lo mismo que hizo el secretario anterior que copó hace 30 años a la fuerza el gremio. Estos que están ahora lo coparon a la fuerza porque pusieron un títere manejado por el presidente de AFA y no votado por ninguno. Los 25.000 técnicos ninguno quiere a esta gente. A esta gente la quieren solamente los 700 que tienen las cositas extras con ellos. Los que tienen las escuelas los profesores que manejan alguna monedita de las escuelas que están todos los vivos que están manejando sus respectivos kiosquitos. ¿Y sabés qué pasa? Yo quería que presenten declaración jurada antes de una elección. Ninguno lo iba a hacer. Ninguno lo iba a hacer. Entonces, no nos dejaron competir porque ellos dicen nos hubieran gustado que hubieran participado otras listas. ¿Y cómo hacés? Si vos me bajaste todo. ¿Sabés por qué me bajaste todo? Porque la justicia es una vergüenza la justicia que tenemos. Es una vergüenza el Ministerio de Trabajo que tenemos. Es una vergüenza la política que se metió en el problema de los técnicos. Es una vergüenza que la AFA maneje a los técnicos. Es una vergüenza todo en este país. Y acá el que habla es el jodido, es el malo. ¿Quién es la oveja negra ahora? Caruso Lombardi. ¿Por qué? Porque habla y ninguno ninguno lo apoya. me apoyan todos. Pero ¿sabés qué pasa? Gallardo, Falcioni, Russo, ninguno quiere saber nada con el gremio. A ellos porque no les interesa. Y los técnicos de la B, Nacional B, saben que si se metían con nosotros lo bajan de los trabajos. Entonces, implantaron el temor. Todos los técnicos que salieron en la foto le tratan de buscar trabajo. A los demás le bajan el martillo. Y te voy a hacer algo muy triste que es muy mal educado de mi parte, ¿no? Lo voy a contar. Pero lo tiene que saber la gente. Hay tres o cuatro técnicos que han hablado con el gremio ahora y ahora, después que ganaron, hoy día lunes, ¿sabés lo que le contestan del gremio? Tanto sea de la dirigencia actual que hay ahora. ¿Sabés lo que le contesta a esos cuatro muchachos que hablaron? Y a muchos técnicos que habían pagado la cuota y que tampoco lo dejaron votar. Le dijeron chupala, ahora tiene que esperar cuatro años más. Así se manejan ellos. ¿Quién está al frente ahora? ¿Quién está al frente ahora? Salvador Títere Pacini. Ah, Pacini. Ajá, sí, sí. Pacini. Pacini. Porque está Pacini y Daniele son dos soldaditos de Tapia. dos soldaditos de Tapia que hacen todo lo que quiere Tapia porque el que va a manejar el gremio es Tapia. Encubierto, pero es Tapia. Y Tapia, lamentablemente, le hizo mucho daño a todos los técnicos del fútbol argentino. Le hizo daño. Mal, está mal que todos los técnicos nos puedan haber votado cada uno en su provincia. ¿A vos te parece que hay provincias que votaron fueron 20 técnicos, 15 técnicos? En uno es una capilla, en otro fueron a la casa de algún dirigente de ahí que estaban ahí anotados, en obras en construcción, en otro votaron en una esquina, en una intersección, en una puerta de una casa, los otros votaron, cambiaron el lugar de votación entre el EU y hay 5 o 6 seccionales que ni abrieron, no hubo votación. O sea que, ¿qué podés hacer? ¿Qué podés hacer? Caruso, y ya para ir cerrando, porque quiero hablar algo, preguntarle del Mundial que se viene, está la vuelta a la esquina. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay que seguir trabajando? O usted, como usted dice, usted ya es un técnico, una persona hecha, 60 años, ha trabajado muchísimo también, pero ve todo lo que viene. ¿Usted, claudican su lucha o va a seguir de la manera que venía haciéndolo? Pero hace 6 años que estoy presentando denuncias. El ministro de Trabajo anterior, el señor Moroni, me dijo, después de 15 minutos de estar hablando, me dijo, ¿qué? ¿Ustedes tienen gremio? Me dijo. Entonces, ¿qué podemos esperar de un país que no te reconoce ni el gremio que tenemos? ¿Entendés? Sí. Entonces yo digo, ¿qué tengo 60 años? ¿Qué voy a esperar hasta los 64? O sea que hace 6 años más 4, 10 años para conseguir una votación normal. No es que, no es que, vos entendeme esto, no es que yo dije, quiero yo ser el secretario. No. Yo pedí, por favor, que dejen meter a todas las listas que quieran, porque somos todos técnicos de fútbol. Y si somos 25.000 técnicos y técnicas, que dejen votar a todos con el analítico, que lo podamos mostrar, tengo analítico, puedo votar, y el documento, como corresponde, y el que gane el mejor. No hacerla todo sucio para que voten 700 rehenes de ellos, porque están todos en cosas, en trampas, en cosas oscuras, en cosas turbias, y no dejar votar a los 24.300 restantes técnicos. Claro. ¿Por qué permite la justicia? ¿Por qué el gobierno permite que nosotros tengamos que estar, ser rehenes de estos tipos que nosotros nunca lo elegimos? Si nosotros lo elegimos a estos tipos, ¿entendés? Y le ponen cláusulas a los técnicos para sacarles plata. ¿Sabés que hicieron, pusieron 30 escuelas truchas? ¿Sabés la plata que recaudan entre estas escuelas truchas? Cuando la Conmebol le dijo que no habrá ninguna escuela más porque estaba todo mal acá en Argentina y sin embargo nos dieron bola. Entonces, ¿qué podemos esperar? Lamentablemente, es lo que Tapia es sindicalista. Tapia llegó a ser presidente porque hizo sus cositas entre medio de Segura y de Tinelli. Voltearon a los dos y quedó él con todo el grupo de la gente del ascenso. Esos mismos que lo subieron a él son los que hizo ascender ahora. Todos los clubes que ascienden, por eso no baja ninguno. Por eso hay 28 equipos en primera, 37 en Nacional B. ¿Sabés por qué? Porque están todos los amigos de él. Entonces, si él los baja no los pueden votar después por ahí. Entonces, ya tiene toda la votación asegurada de por vida. ¿Entendés por qué no bajan? Los equipos. ¿Y por qué hacen sube y baja? Dicen, no, bajan 10, suben 10, pero siempre los amigos quedan porque el Nacional B y la A pueden votar. Y los que ascienden del argentino, caso Chaco Forever, caso de Puerto Madryn, levantan mano para poder votar. Por eso nunca van a descender. ¿Entendés cómo es el juego? Sí, señor. Para cerrar, dos minutos finales, Caruso. Estamos ya a la vuelta de la esquina del Mundial. ¿Alguna referencia, concepto, de la selección argentina? Estamos todos muy entusiasmados después de la Copa América, un Mundial atípico donde se va a estar jugando. Los candidatos de siempre creen que puede haber una sorpresa y bueno, y el deseo obviamente de la Argentina que esté en la final, ¿no? Sí, 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 sí. No hay lugar a duda de eso. Lamentablemente, el presidente que tenemos se subió a Messi y Messi lo cobijó. Eso lo salvó. Lo salvó Messi. ¿Entendés? Pero yo creo que Argentina en la parte deportiva está muy bien. El equipo está con todas las pilas puestas. Hay muchos chicos jóvenes que están bárbaros. Vemos a un Messi totalmente diferente. El Messi que nosotros queríamos, el Messi amable, el Messi dado, el Messi que está contento, el Messi que atiende al periodismo, que atiende a los chicos para sacarse una foto. De jugar no podemos criticar nada porque siempre jugó bien, toda su vida jugó bien. Pero lo lindo que tenemos acá es que Argentina está en un momento brillante. Yo creo que no puedo asegurarte que se puede salir campeón, pero yo creo que Argentina está en un momento bárbaro y que mucha gente va a hacer fuerza para que Messi y los chicos de la selección puedan salir campeón. Ojalá, ojalá que se le dé porque la verdad que el equipo se lo merece. Caruso, ha sido usted muy amable por dispensarnos este tiempo. Recordábamos que había venido en algún momento aquí a Crespa, al Estadio Cultural allí con muchos técnicos de la región. Había llegado con la bruna y hemos entablado otro tipo de conversación en algún momento también. Ha sido un gusto poder charlar con usted y la verdad que le admiro ese espíritu de lucha que tiene de confrontar y perjudicándose en definitiva, como usted lo ha dicho, en su respectivo trabajo, pero es tan importante dar ese ejemplo desde el mostrar la cara, de decir lo que uno piensa y que me parece que eso también se debe valorar, sobre todo en estos tiempos. Ha sido muy amable. Buenas noches, gracias por atendernos y quizás ya no muy lejano volvamos a tener otra charla. Muy amable. Le agradezco muchísimo. Un saludo a todo el país que nos está mirando porque le avisé a todo el país que vamos a estar. Un beso grande para todos. Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Caruso Lombardi charlando con nosotros en este Zoom que hemos realizado. ¡Gracias! ¡Gracias!